¡Suéltalo! ¡Me está cerrando el celular! ¡Ay! ¡Me rompiste el celular! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Copere, señorita! ¡Copere, señorita! ¡Tiene una coluna lastimada! ¡Copere, señorita! ¡Mira, graba, por favor! ¡Mira, patrulla! ¡Lo está ahorcando! ¡Está ahorcándolo! ¡Lo está cerrando! ¡Copera, señorita! ¡Copera, señorita! ¡No, no voy a cooperar! ¡Lo están golpeando! ¡Suéltame! ¡Copera! ¡Copera! ¡Está ahorcándolo! ¡Está ahorcándolo! ¡Está ahorcándolo! ¡Cuéntame! ¡Que voy a su cuenta! ¡Por favor, tú no se metas! ¡Auxilio!